Continuamos en la explanada de este martes y en esta ocasión vamos a hablar de un evento que se estrena en nuestra ciudad pero muy necesario porque hoy mismo en unas horas tendremos la gala que premia a los grandes donantes de nuestra ciudad y también a la propia Ciudad de Alicante y a sus instituciones que se han volcado con el Centro de Transfusión. Así que contamos con Paca Ferrer, responsable de promoción del Centro de Transfusión de Alicante. Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Lo primero es enhorabuena por esta gala que se pone en marcha por primera vez ese año 2019. Ya tocaba. ¿Ya tocaba? Ya tocaba, sí. Porque son muchos años de labor del Centro de Transfusión, muchos años de personas que os apoyan, que colaboran en la donación de sangre. Me comentabas antes un dato curioso y es que las medallas de oro que se van a repartir son tanto a hombres y mujeres que han destacado por donar muchas veces, ¿no? Muchas veces, sí. ¿Y sorprende el dato? Sorprende el dato, claro. Es que hay, bueno, tenemos donantes que han donado 70 o 80 veces. Entonces, consideramos grandes donantes de sangre a aquellos hombres, como los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres, pues todos los hombres que han donado más de 50 veces son grandes donantes de sangre y todas las mujeres que han donado más de 37 veces también son grandes donantes de sangre. Y tanto. Claro, y ya les tocaba darle las gracias, sí, sí. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser donante? Para ser donante los requisitos son muy sencillos. Es tener más de 18 años, entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, porque el volumen extraído va en relación con la masa corporal, con el peso que tenemos, y encontrarse bien de salud. Simplemente, encontrarse bien de salud no necesariamente significa no tener nada, no tomar nada. Yo, por ejemplo, soy hipertensa, pero tengo mi tensión controlada y yo dono sangre. Puedo donar sangre cuando me corresponde. ¿Podemos hablar de rangos de edad en los que son más usuales las donaciones? Sí, hay un perfil muy curioso del donante de sangre que analizamos, y es que empiezan a los 18 años y se disparan por las campañas que hacemos en las universidades, por las campañas que hacemos en los institutos, y como que luego empieza la búsqueda del mundo laboral y no sé qué, el donante se duerme un poco, pero a la edad de los 35 o 40 años volvió a resurgir, y digamos que la franja de mayores donaciones son entre los 35 y 50 años. Hombre, la idea es, con estas campañas, que se vaya ampliando ese rango de edad, y que ya entre los 18, ¿y cuál es el máximo...? 50-55 años, sí. Es que hemos visto... No, no, perdón, entre 18 y 65 años podemos donar sangre, sí. Estábamos viendo en imágenes un cartel que habla de los mitos a la hora de la donación, y hay uno que me ha sorprendido, ahí está, que bueno, nos explica de una manera muy gráfica en qué consiste la donación, y hay mitos del tipo, me voy a debilitar por sacarme sangre... Nada, nos recuperamos enseguida. No pasa nada. No pasa nada, tenemos una fábrica... Me va a dar anemia, he leído también. Nada, tampoco. Un poco. Primero, nosotros, se valora la salud del donante, ¿no? Porque antes de donar, se nos hace un pequeño reconocimiento, y se nos mide precisamente eso, lo que puede ser el nivel de anemia, la hemoglobina. Para donar sangre, tenemos que tener una hemoglobina en unos niveles normales, pero un poquito más altos. Si los tenemos normales tirando abajo, ese día nos van a dejar donar. Te recomiendan, claro. Pero se dona con muchísima seguridad y la salud del donante es lo primero que se protege. Claro. Otra cosa que había escuchado yo y lo acabo de leer también, son personas tatuadas o con piercings, por ejemplo. Nada. Que siempre se ha dicho que no se podía uno, no podía ser donante. No. De hecho, hemos hecho campañas, dona con tu tatu, porque... Ah, muy bien. Sí, porque solamente hay una exclusión de cuatro meses cuando te acabas de hacer el tatuaje. Que se debe... Como cuando acabas de tener una pequeña intervención, siempre son cuatro meses o normalmente cuatro, pues el tatú es igual. Después nos encanta ver esos brazos tatuados, dando vida. Claro. Alicante, mira, he leído que requiere de 250 donaciones al día, y sobre todo esa sangre se usa para proveer a las áreas de oncología, cirugía, las que más necesitan reservas de sangre. ¿Vosotros habéis conseguido ya llegar a esa cifra en la que, bueno, obviamente hay que seguir donando, pero bueno, ¿está cubierta la necesidad mínima? Sí. Nosotros desde antes del 2015 hasta el 2014 necesitamos, pedimos sangre a Valencia, Albacete, Murcia, porque no éramos autosuficientes. El centro de transfusión no conseguía sacar la sangre que se precisaba en todos los hospitales de nuestra provincia. Desde el 2015, yo, y gracias a toda la gente que hoy vamos a homenajear y a distinguir, sobre todo gracias a los donantes de sangre, somos autosuficientes. Hemos cubierto todas las necesidades que se precisan. Pero además con todo el calor que hizo este año pasado, con todo el frío que hizo, los donantes yo creo que cada vez están más concienciados de que donar sangre no es un acto esporádico, es algo que tenemos que hacer, es una necesidad social, la sangre no se puede fabricar, y detrás de una transfusión siempre hay una generosa y una solidaria acción de un donante de sangre. Estos datos a lo mejor significan que en un futuro podemos ser incluso exportadores nosotros, Alicante, a otras ciudades, como han hecho con nosotros anteriormente. ¿O no estamos en ese punto? No estamos en ese punto, porque sí es verdad que a veces se necesitan grupos muy extraños y tal, y en nuestro banco pues a lo mejor podemos tener algún grupo especial que se precisa en otro sitio y se transfiere. Pero nuestro objetivo es cubrir las necesidades de sangre de nuestros pacientes, que son los pacientes nuestros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, y algunas veces pues incluso nosotros mismos hemos pasado, algunas personas han pasado de ser donantes a necesitar sangre. Claro. Otra pregunta que se hace mucho es, ¿hay algún tipo sanguíneo que sea más necesitado que otro? Bueno, pues realmente pensamos que la población que precisa sangre, los pacientes, es como si fuera una muestra de la población, o sea que si el grupo mayoritario es el cero positivo, pues supuestamente los pacientes más ingresados son el cero positivo. Y la transfusión siempre es isogrupo, o sea que si yo soy B, me van a transfundir B. Pero sí que no son exactamente puros del todo los grupos y el cero negativo que es el donante universal, el que no tiene ningún antígeno, no tiene A, no tiene B, no tiene RH positivo, pues ese es el que normalmente se precisa más. Claro, pero yo creo que soy ese, bueno yo creo, es lo que tú puedes dar a todo el mundo, pero a ti no te puede dar todo el mundo. Y yo, pero yo por ejemplo que soy cero negativo, aunque no me pueda dar todo el mundo, tenéis reservas de lo que yo admito. Tenemos reservas de cero negativo. Bueno y mucha gente que tiene, claro, porque yo siempre estoy temerosa, digo a lo mejor como es un tipo así, un poco más extraño, igual no hay, si me pasa algo. No, 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 tenemos reservas. Nosotros además, aparte de que tenemos un stock corto porque la sangre tiene una caducidad, entonces nosotros no podemos consentir que una bolsa se nos caduque, eso está claro. Entonces cuando tenemos un stock mínimo, que ya empezamos a asustarnos y hacemos llamamientos o podemos enviar mensajes de es urgente que se precisa tu grupo y cuando tenemos un stock que está en el máximo que debemos tener, que son 10 días, nuestro máximo de consumo nada más, ¿vale? 10 días, lo que pensamos que se va a consumir en 10 días es nuestro máximo de stock. Entonces empezamos a citar menos, incluso a veces si hemos suspendido una colecta, pues hemos suspendido una colecta. Claro. Pero sí que... Vamos, que vosotros os vais regulando. Y jugamos en la calidad del stock que haya de cada uno de los grupos, el consumo o lo que servimos normalmente cada día. Vamos ahora, si te parece, de la gala. Hablamos de la gala. Porque aparte de sus grandes donantes, pues otras instituciones y organizaciones de nuestra ciudad van a ser premiadas. No por la donación propiamente dicha, sino por la labor que han hecho en difundir vuestro trabajo. Que también queréis hacer hincapié en esas ayudas que habéis recibido. Claro, es que desde el momento que cambiamos un poco el mensaje de donar sangre o las necesidades de sangre o cubrir las necesidades, no era algo del centro de transfusión exclusivamente, sino que era algo de toda la comunidad o de toda la gente. Quien no puede donar puede ayudar y esa ayuda, y la verdad es que nos abrieron las puertas todos, pues desde ese momento es cuando notamos que este mensaje va calando en la sociedad y van responsabilizándose los donantes de sangre y nos han ayudado. Y de hecho yo creo que nosotros solos no hubiéramos sido capaces de conseguir los resultados y de cubrir las necesidades y de estar y de respirar tranquilos porque tenemos sangre. ¿Cuántos premiados va a haber? No sé si tenemos el número sexto. Pues tenemos grandes donantes de sangre, tenemos 132. De personas que van a recibir la medalla, algunos no pueden asistir, sí son bastantes. Muchos, sí, sí. Y homenajeados, pues, bueno, gente que queremos distinguir porque nos ayuda mucho. Pues desde el Ayuntamiento de Alicante, instituciones como la Diputación, la Universidad de Alicante, WIPO, que también nos abrió sus puertas y estuvimos allí, los departamentos de salud de la ciudad de Alicante, que son dos, el de San Juan y el de Alicante, las Fuerzas Armadas, que nos han ayudado también, hemos hecho grandes coletas con ellos, y todos los cuerpos de seguridad del Estado, policía nacional, guardia civil, policía local, empresas como es el grupo SISA y Sabadell. Fíjate, perdona que te interrumpa, ahora que has dicho lo de las Fuerzas Armadas, y en realidad sin tener nada que ver. Son grandes donantes. También he visto que el Instituto Cabanilles, por ejemplo, ha colaborado mucho con vosotros. Mucho. Bueno, además es que nos estamos encontrando con... La gente joven es importantísima. ...con promotores, con súper promotores de donación que tienen 11 años, que son capaces de mover lo que a nosotros no se nos ocurre. Y entre ellos está Cabanilles, hizo un proyecto precioso de ligar el árbol de... Bueno, hizo un proyecto precioso que estuvimos viendo y digo, madre mía, cómo... Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente, sí. Porque ya hemos dicho que la trayectoria del Centro de Transfusión se remonta hace un montón de años. Sí, sí, ha cumplido 30 años ya. Claro, pero era un trabajo que estaba como más en la sombra o de alguna manera no se difundía tanto. No éramos visibles, no se nos veía. Se nos ha visto yo, gracias a los que hoy también vamos a distinguir, que son los medios de comunicación. Bueno, yo no quería decirlo para no pecar de falta de humildad. Sin vosotros, nada, no, no. Pero es que la Cantita TV también va a recibir su premio. También va a recibir su premio porque yo creo que sois nuestra voz, los que realmente habéis llegado a la gente, a la gente normal, para dar ese paso y de hacerse donante o para ese donante dormido, para despertarlo y volver a donar sangre, sí. Pues nosotros súper agradecidos. Ya sabéis que además no nos cuesta nada difundir este tipo de labor tan positiva para toda la sociedad, para nuestra salud, que es importante. Aparte de los actos que este año anterior, 2018, se han celebrado, y me viene a la cabeza, por ejemplo, la donación en el teatro principal. ¿Tenemos ya en el calendario próximas citas de otros encuentros? Sí. Tenemos ahora mismo la maratón de la Universidad de Alicante, que nos vamos dos días todo el centro de transfusión a la Universidad de Alicante. Amén. Tenemos maratones en todos los pueblos, hemos conseguido que tengan una fiesta de solidaridad. Y Alicante tiene grandes maratones, la maratón del ayuntamiento, diputación, la universidad y la del teatro, que es la más bonita, bueno, es preciosa. Es impresionante. O sea, que vamos a tener ocasión, obviamente, de este 2019, de poder colaborar, poder donar sangre, enterarnos también, porque lo que podamos ayudaros lo vamos a hacer. Y de momento tenemos esta gala, que ojalá sea todo un éxito. Hemos dicho que es la primera de muchas, espero yo. Esperemos que el directo no nos genere ninguna sorpresa. No, seguro que no, porque además lo hacéis con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del todo. Y hay un agradecimiento que se palpa en el ambiente. Es una, bueno, es de verdad un gran gracias a los donantes de sangre y a toda la gente que nos ha ayudado, todos los medios de comunicación, todas las empresas, Payoso Hospital, Teatro de Alicante mismo, que nos han ayudado a calar con ese mensaje de donar sangre es una necesidad social y todos podemos colaborar. Y salva vidas. Salvamos muchas vidas. Pues Paca, muchísimas gracias por haber venido, por ese reconocimiento, te lo hago, te lo comunico de parte de todo a la Cantí. Y lo dicho, que salga muy bien la gala y que podamos seguir viéndonos en todos los eventos que organizáis. Muy bien, de momento esta noche. Esta noche tenemos una cita. Vamos a continuar, porque también tenemos una cita con nuestro colaborador de los martes, Mister, que ya está por ahí preparado, así que dentro de unos segunditos vamos con él. Gracias. 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 Gracias.